Están trabajando para modificarlo, entiendo que empezarán en un par de meses. Obviamente hay un proyecto, un trabajo muy grande, no lo van a terminar muy pronto, pero bueno, lo importante es que empiecen, que modifiquen el largo de la pista, el playón de boxes, hay muchos trabajos para hacer, pero van a ser para bien, porque obviamente si logran eso, otras categorías nacionales también pueden venir a correr a San Jorge, lo cual significaría mayor movimiento para el autógrafo, para la ciudad y para todos los alrededores. Te pregunto Hugo, tramo final de la temporada, ¿hay escenario designado para la fecha de noviembre o todavía no? Todavía no, estamos trabajando, la idea era ir no muy lejos de Capital, como dije en la anterior, pero lamentablemente las plazas de 500, 600 están todas saturadas y tampoco queremos caer en lo que nos pasó la vez pasada, que en Posadas, 3 categorías en 45 días nos sirve, de modo que estamos buscando una alternativa, quizás lejos de Buenos Aires, pero que le sirva la categoría y por supuesto al autógrafo también. Esa alternativa es, vos lo mencionaste recién, Posadas. Una es Posadas y otra puede ser San Luis, estamos 3 a 2, entre lunes y martes lo definimos. ¿Cómo va cerrando el año el turismo nacional? De cara a lo que viene también, porque se habla de algún equipo que llega como Toyota. ¿Y cuál es la situación de Citroën? ¿Qué es lo que sabés vos? Bueno, primero el TN, bien, el año fue excelente, si bien todos estamos preocupados y con problemas por lo que es la parte económica, todo el país está en lo mismo, toda la gente, pero el año fue buenísimo. Citroën, primero Toyota, entiendo que las dos últimas las haría Mariano Werner, obviamente oficial Toyota, y el equipo Citroën recién tuvo una charla con Valentina Solari y nos vamos a reunir la semana que viene para ver la continuidad del equipo y la continuidad de los pilotos también. No te voy a adelantar más porque no lo sé. ¿Preocupa que comienza a tomar fuerza el rumor de que está en duda la continuidad de la escuadra? Son trascendidos, te repito, voy a tener una confirmación o no la semana que viene en la reunión que tenga con Valentina. Hasta ahora son todos rumores de algún sector periodístico, pero confirmado de parte de ellos que es lo que a mí me interesa, no hay nada. Pihue, ¿quedó solo en la revisión o en algún momento se evaluó como posibilidad para aquella fecha de noviembre? No, se evaluó y nosotros pedimos la revisión. La semana que viene viajo a Pihue para ver los trabajos que van a hacer. Mínimamente tienen que hacer el playón de boxes y el paredón que divide las dos rectas, que el que está es de ladrillo hueco, obviamente no sirve. Pero si logran eso, la idea el año que viene, marzo, abril, mayo, o principio de año o fin, para no agarrar mucho frío, estar en Pihue. La verdad que es una plaza como en San Jorge, para nosotros es muy importante. ¿Vas a luchar por la continuidad de Rossi en la categoría? Sí, sí, por supuesto. A mí no me interesa que se vaya Matías, ni ningún piloto lo que hemos logrado incorporar a la categoría. En ningún momento me interesó que se vaya, ojalá siga Matías y ojalá siga Cetron también. Me interesan las dos partes, obviamente. Gracias Hugo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.